Tus ojos verdes dibujan en mí la fiel frescura de un ente viviente Tu misterio, hermosa mujer, me seduce, eleva mi mente En un rugido que se hace sentir, dices a todo el mundo indolente Que si no fuese porque estás aquí, ya casi nada estaría presente en un amazona Yo lucharé por ti, empezaré a cantar Y en todo rincón se escuchará esta canción Amazonas, Amazonas Y en una sola voz, uniremos la razón El ser sediento desprende de ti Aquel dorado que brilla en tu frente Sublime reina de lo virginal, elevo el llanto que lleva tu nombre Amazonas Ya no estás sola Amazonas Todos estamos aquí Y unidos lograremos triunfar Amazonas De nuevo surgirá Ven con nosotros y este eco del sentir Lleva dentro de ti Esta canción Y la sonrisa eterna del amor Y el viento entrerá Un eco de paz Que brillará Eternamente Amazonas 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 Amazonas